Doctor, ¿cuánto fue el primer contacto que tuvo? En 1989. Y me dijeron que eran extraterrestres, que eran de Siria. Y me dice, oye, ¿cómo te llamas tú? Y yo le digo, Ramón, tu esfuerzo. Y se quedan mirando entre ellos y dice, a ver, traete el libro de la comunidad. Y ahí estaba escrito, y vendrá Ramón Troncoso. Doctor, usted dijo que estos seres venían de Sirio. Sirio es una estrella y que me imagino tiene un sistema planetario. De ahí ellos, ¿usted viajó para allá? Sí, sí viajé. Una vez me llevaron. Dicen que mi espíritu originario es de Sirio. Nos señalan claramente que todos los seres humanos son extraterrestres. Todos vienen de fuera. Tienen una familia afuera. Solamente están esperando que en el proceso de reencarnación puedan alguna vez reunirse nuevamente. Entonces, por eso tomaron contacto conmigo, porque yo era de Sirio. Me llevaron a la quinta, a la séptima dimensión, a la octava, ¿no? Y hasta la décima dimensión donde los seres son energía y voz. Y yo me acordé cuando me dijeron eso, que estos seres que aún conservan la diferenciación de sexo, ¿no? En la última dimensión en la máquina. Y de ahí pasé en la séptima dimensión del planeta donde era original, ¿no? Por supuesto no me dejaron tomar contacto con nadie. Me mostraron las casas, su vivienda, ¿no? Su plaza, los cristales de los cuales ellos ya nací, ya se alimentaban. Pero nada, nada más, ¿no? ¿Cuántas veces ha ido? A ese planeta fue la única vez. He ido a otras dimensiones, pero a ese planeta... ¿Se acuerda cómo se llamaba el planeta? Una vez, no, para darme el gustito, ¿eh? ¿Se acuerda cómo se llamaba ese planeta? ¿Se acuerda cómo se llamaba ese planeta? Sí, Sema. ¿Sema? Sema. Sema. En uno de la Biblia aparece como Z-H-E-M-M-A. Han tenido relación con los seres humanos en épocas anteriores, ¿no? Desde siempre. Sí, pues los sirianos fueron los primeros que tomaron contacto con los seres humanos, ¿no? Y sus huellas están todas en la antigua... En la antigua... Escritura. Sí. ¿Y usted cree que ellos se puedan hacer presentes como de manera masiva alguna vez o no? Sí. Sí. Lo han señalado, ¿no? Me hablaron de la era de Acuario. La era de Acuario está definida en dos períodos. Uno bajo la regencia de Neptuno y la otra es de Saturno. El Neptuno es el gran destructor, que es la época que estamos viviendo actualmente. Esto culmina con un evento global, ¿no? Y después vamos a pasar a la era de Saturno, que es el gran estabilizador donde la Tierra se va a estabilizar y nosotros aprenderemos a ser como Ash, en esa quinta dimensión. de abandonar nuestros vicios, malas costumbres, etcétera, y transformarnos, y no, con la meta de transformarnos en nadie. De ahí para adelante comienza una etapa de desarrollo espiritual, donde se va ascendiendo en las dimensiones de acuerdo a nivel de espiritualidad. ¿Se han mantenido ocultos para la mayoría de las personas? Sí, sí. Bueno, ellos nos demostraron como cada uno de nosotros tiene uno, dos, hasta tres guías que están junto con uno. Nada más que están más cerca en el día de tu nivel de vibración. Si tu nivel de vibración es muy bajo, tu guía no puede acceder a ti. Entonces tienen otro instrumento como son los oros, ¿no? Los quarks, ¿no? Y que son partículas de energía que pueden llegar incluso hasta las personas de más baja energía para seguir acompañándolos y entregándoles consejos, ¿no? Y orientándolos, dejándolos todos libres al buen río de los hombres. El periodo de Neptuno y el periodo de Saturno va a haber un evento global. ¿Qué evento es? ¿A qué se refieren? Hablan de dos tipos de eventos posibles. Es decir, una es una guerra mundial, ¿no? Y el otro es fenómenos catastróficos naturales que juegan y que afectan a toda la humanidad. Ellos van a estar presentes, ellos van a ayudar, ¿no? Pero dejando claro que todo eso depende del nivel energético hayamos alcanzado. Dicen, buenos y justos. No piden más, ser buenos y justos. Y yo me recordaba cuando explicaban esto de Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando aparecen los ángeles que van a destruir esta ciudad. Le toman contacto con el profeta. Le dicen a que el profeta está espantado y le dicen que hay gente buena ahí. Le dicen, bueno, si los traes, no me acuerdo, no, 50 justos. Se salvan. No encontró los 50 y regateó a los ángeles, bueno, 30, ¿ya? Si hay 30, finalmente 10. Y no había 10 hombres justos. Si tú miras también y pregúntate cuánta gente buena y justa conoces tú. Y no son muchas. No son muchas. Entonces, eso hace necesario este evento de tipo global que produzca esta renovación, no solo del planeta, sino también de los seres humanos. Usted le habían hablado también de civilizaciones que eran buenos y seres que eran malos. O seres de la luz o seres de la oscuridad. No hay opción intermedia como somos los seres humanos, ¿no? De una y de otra. En donde sí he conocido algunos seres que tienen la posibilidad de uno u otro. ¿No? Pero esos pueblos están divididos. Los que trabajan para la oscuridad y los que trabajan, ¿no? Entre ellos, te puedo citar, estos seres humanos bajitos, los ojos almendrados, cabezas grandes, están divididos. Cuando uno trabaja con el comando y otros trabajan para la oscuridad, ¿no? Pero el ser humano es el único que lo tiene dentro de sí. Y entonces ahí es la tarea que nos ha colocado el creador, ¿no? Que nuestra luz interior se pueda desarrollar y pueda hacer más vida. Estos seres oscuros son muchos de los que nos conocemos aquí en la Tierra como demonios. Son seres de otra dimensión, de la oscuridad, ¿no? Y que están aquí en la Tierra, por un lado, para atentarnos y en el uso de nuestro aburrío. Como estamos de barbaridades, ¿no? O en uso de nuestro aburrío no lo hagamos. Y también la otra parte es positiva, la presencia de ellos, porque son nuestros maestros los que nos enseñan cómo no debemos crecer. ¿A usted le comentaron, le contaron cuántas civilizaciones existen extraterrestres? Y si existen civilizaciones que tienen como la misma, cómo decirlo, avance tecnológico nuestro, que todavía están en crecimiento. Sí, me mostraron de menos desarrollo tecnológico que el nuestro. Pero es una sociedad distinta. Todos son iguales. Esto no quiere decir que no haya, ni siquiera se le puede decir propiedad privada. Porque a nadie se le ocurriría irse a meter a la casa de otro que está ocupando una casa. No, no es inconcebible que pudiera hacerlo así o meterse con la esposa de otro, ¿no? No está dentro de su ámbito de razonamiento, ¿no? Además de la sexta dimensión para adelante, todo el mundo visualiza el aura de las personas. Entonces, la mentira no es posible porque es tu aura la que habla por ti. Entonces, no le falta alimento a nadie. Te digo, mucho menor desarrollo tecnológico, ¿no? No hay robo, ni violencia, ¿no? Ni gobierno autoritario, nada. Los que gobiernan lo toman como una distinción. Lo distinguen entre los otros para que ocupe ese cargo porque se lo merece, porque ha demostrado. Entonces, es totalmente distinto a los sistemas de acá. Lo que me mostró a mí que lo importante no es el desarrollo tecnológico. Es el desarrollo espiritual que nos hace convivir conmigo mismo y con los demás de una manera diferente. ¿Existe un Dios entonces? ¿Dios creó todo y estos otros seres también fueron creados por el mismo? Sí. En este primer contacto, cuando me llevaron a ese pasamento, me empezaron a relatar mi vida y todo eso. Y yo estaba tan inquieto y me dijeron, ¿no quieres hablar con un maestro en nuestro planeta? Le dije, sí. Y se materializó un ser, ¿no? Con túnica blanca, ¿no? Que parecía que flotaba en el ambiente, ¿no? Y yo, así, ¿no? Era el primer, por lo menos paranormal que yo era el fenómeno paranormal que había visto. Entonces, este ser me sonríe y me dice, pregunta. Y lo primero que se me ocurrió, a mí me preguntan, ¿existe Dios? Y se sonrió y me dijo, sí, existe y nosotros te vamos a enseñar a conocer. Entonces, otras cosas, entonces ya, los cuarzos. Los cuarzos tienen poder y me dijo, sí, sí tienen poder. Pero cuidado con transformarse en adoradores de piedra. Bueno, en este transcurso y de forma muy suave, muy aceptable para mí, me han ido mostrando poco a poco este proceso de la divinidad. En una oportunidad, me dijo, en el próximo encuentro, ¿puedo venir con un invitado? Y yo le dije, por supuesto, ¿no? ¿Quién soy yo para decir a quién invita o a quién no? Y llegó con el maestro Jesús. Y me dijo, él es mi jefe, él es el que dirige todas las operaciones espirituales del planeta. Él, a él lo reconoce todos los maestros de la antigüedad, ¿no? Como el encargado de esta misión. Y yo me encargo que sus orientaciones se encuentren. Entonces, yo te digo, no me salía palabra, ¿no? Del corazón de Jesús salían rayos vivos de colores, ¿no? Que vibraban así, que salían de su corazón. Y de repente me veo en sus brazos, diciéndome mis corderitos, ¿no? Siempre recuerda que te amo. Te digo, yo quedé en shock. Y cuando me llevaron a todas estas dimensiones, me llevaron a la décima y me dijeron que eran energía y voz, pero sí, guardaban el sexo. Me recordé de Jesús, ¿no? Que en la Biblia dice, en el Evangelio de Juan, comienza diciendo, que en un principio era el verbo. Y el verbo se hizo carne. Yo me recordé que esto tenía que ser que un sexo de muy alta dimensión, que era energía y voz, encarnó, ¿no? Me recordé de eso. Y después de eso me llevaron, me dijeron, ¿quieres conocer el núcleo central de Dios? Y me llevaron a una parte del universo donde había un sol distinto y diferente del nuestro. Yo le digo sol porque no tengo otra palabra para poder explicar esa luz. Y me dijeron, mira, ese es el origen. Es el núcleo central de Dios. De ahí proviene todo, ¿no? Y si radiaba una luz y yo me notaba que los ángeles, ¿no? No se acercaban mucho a él, ¿no? Guardaban cierta distancia, pero como estaban todos juntos, parecía como hubiera habido un círculo de ángeles. Mirándole, mirándole, ¿no? Dicen, aquí vienen al deberse de la luz de Dios. Y me dice, la manifestación de él en tu mundo es un triángulo que tiene un ojo en su interior. Yo ya lo había visto porque yo ya estaba en el camino y lo primero que vi fue un triángulo dorado con un ojo dorado vivo en el centro que me dijo te estoy observando, ¿no? Yo ya lo había visto y además las referencias del triángulo con el ojo son antiquísimas, ¿no? Entonces, todo eso me mostró en la luz de la vida. Yo pongo lo que vi, pongo el núcleo central de Dios, lo que llaman mucho en el sol central de la galaxia, ¿no? Y el triángulo que es la manifestación hacia nosotros, ¿no? Y ahí me explicaron que la presencia de Dios se va dando por una jerarquía en donde los deseos y directrices de Dios la van recibiendo seres y la van transmitiendo hasta el hombre, ¿no? Y haciéndosela llegar al hombre, ¿no? De tal manera que el hombre pueda aceptarlo. Dice que si Dios se comunicara directamente con uno, le quema el cerebro. Pero en cambio, Luis, la jerarquía permite que esa pronunciación de Dios llegue hasta nosotros. Doctor, ya lo último, ¿seguirán contactando a personas para que puedan transmitir ese mensaje? Y si es así, ¿cuál sería como los requisitos, entre comillas, que tendría que tener esta persona como para que sea contactada? Me dijeron que ellos han contactado con muchas personas, ¿no? Y dicen, el problema es que callan, no dicen, ¿no? Contacté con un extraterrestre, un extraterrestre me dio un mensaje. Se callan porque tienen miedo a qué dirán, la familia, los amigos, la sociedad. Y creo que eso hace la intención por lo que yo he hecho, de hablar, de decir su mensaje, de decir lo que veo, etc. Hasta me daba la posibilidad de que todos tomaran contacto con el Maestro Jesús, con la Madre Cósmica y con el Tercerán. Cuando las personas tienen otros maestros, también como San Germán o Buda, pero lo que pasa a continuación es decisión de la persona. Pero el Maestro Jesús, junto con el Tercerán, diseñaron una meditación que se llama Súbete a tu nave, donde me permiten a mí guiarlo en otra dimensión, guiarlo hasta su nave y conocer seres extraterrestres y estar en contacto directo con la Madre, con el Maestro Jesús, con el Tercerán, con los otros maestros que quieran, incluso algunos de sus familiares difuntos, en esa experiencia. Y hace poco lo hice en Monterrey, había muchas personas y todo, con la excepción de una que no sabemos qué pasó porque se durmió profundamente, no sabemos si fue a esta experiencia u otra, pero todo el resto tuvieron que tener el contacto. Ahora, lo que siga después depende de Cáceres, mantener el contacto, mantener la vibración y seguir adelante, pero eso pasa en una minoría. Ahora, incluso hay una fecha, hasta el Tercerán nos ha dicho que tengamos cuidado, que julio, julio, es muy peligroso. Este año. Me dice él que todas esas cosas que pasen tienen que pasar por algo, y él dice que hay que entregar un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza y de perdón. Todos tenemos la puerta abierta a través del perdón, y lo que ocurra será lo mejor para la humanidad. Que lo tengamos, que Dios va a estar presente en todo, que no nos va a abandonar y que será lo mejor para el ser humano. Doctor, quería agradecerle por el contacto y la entrevista que hemos tenido hoy día. No, no, estamos a tu disposición y de tus oyentes también, mandarles a todos bendiciones, esperamos que las situaciones mejoren, lamentablemente, Chile tiene un karma muy pesado, y por lo tanto hay que practicar mucho el desarrollo espiritual, el perdón, y tratar de ser más bueno y más justo cada día. Te agradezco a ti por esta oportunidad, para ti, mis paisanos, como dicen en México, para todos, para todos mis paisanos, mis mejores deseos y bendiciones. Muchas gracias, un gusto a lo conocido, y bueno, si vamos a México, lo vamos a ir a visitar. Ya doctor, le agradezco, gracias, nos vemos. Chao, chao.